La Alcaldía de San Salvador en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos dieron por inaugurado el Centro de Alcance Libertada, el cual estará ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. Hemos realizado el primer centro de alcance en la capital de nuestro país, aunque hay 168 en otras partes del país. Ya es algo que ha sido comprobado que a través del aprendizaje, a través de promover la convivencia y el sano esparcimiento de los niños y jóvenes, podemos alejarlos de la violencia y podemos también ayudarles a que ellos puedan obtener más y mejores oportunidades para poder prosperar y poder salir adelante. Estos espacios tienen como objetivo principal movilizar la comunidad a favor de los niños y jóvenes. Con 157 mil dólares, van a haber aproximadamente 25 personas que van a estar en esta facilidad, sin embargo va a tener el apoyo siempre de la gente, de todo el equipo de USAID y de todo el equipo de la Alcaldía de San Salvador a través del IMJ. Se va a tratar de promover la lectura, van a haber clases de inglés, clases de computación, clases de diseño. Posiblemente también vamos a traer otros cursos que el IMJ ya imparte, como robótica, como diseño gráfico, en fin. Van a haber manualidades, artes plásticas, pintura, dibujo, etc. También va a haber un área de películas, donde van a ser películas educativas también. En fin, vamos a dar un amplio atractivo de actividades, de aprendizaje para los jóvenes, para que ellos puedan profundizar en los temas que a ellos les interesan y que puedan a su vez poder generarse mejores oportunidades para sí mismos más adelante. Con este Centro de Alcance Libertad, se espera que sean unos 2 mil jóvenes y niños los beneficiados, quienes viven y transitan por el Centro Histórico de San Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.